La batalla contra el abandono Vamos a juzgar, vamos a pensar que el perro es un humano Y si pensamos que el perro es humano, esperamos respuestas humanas Y cuando no lo conseguimos, vuelvo a decir que lo tomamos personal Y entonces es cuando pensamos en, este perro me lo hace a posta, le voy a abandonar ¿Cuántas veces lo escucho al día? No os podéis imaginar Primero es mi hijo, tanto le quiero, el capricho, otra causal Y después se convierte en un cacho de carne con ojos Pero ¿qué está pasando? Sentido común, el menos común de los sentidos Así que os dejo con el vídeo, espero que os guste, darle a like, compartirlo No juzguéis a vuestros perros, no adjetivéis al perro Porque en ese momento es cuando empiezan los conflictos Y si ya lo comprendes, si ya le comprendes increíble Entonces ya puedes hacer lo que quieras porque al final va a ser todo como un teatro Así que si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Demuéstralo porque él no puede decidir Y no lo abandones, empezamos con el vídeo Vamos Hola, ¿qué tal amigos? Soy Borja Capoli Este es tu canal de los perros ¿Qué tal estáis vosotros? Espero que muy bien Sígueme por todas mis redes sociales Por Instagram, por los tres Facebook Aquí por el canal de YouTube Dale a like, comparte con tus amigos Y deja tu comentario Y sin más dilación, vamos al turrón ¿De qué vamos a hablar hoy? De la batalla contra el abandono Que es mi batalla diaria Que se abandonan más de millones de perros al año Esto es una auténtica barbaridad Y ya más de la mitad son perros de raza Pero antes, tengo esta sorpresa La habréis visto toda la gente que me sigue por el Instagram Sígueme por aquí por el Instagram si no me sigues Y me ha venido este pienso, Lobo Azul Que es un pienso fantástico, que no lleva cereales Buenísimo, os dejo por aquí la publicidad Y si metéis el código BORJA10 Os hacen un 10% de descuento ¿Vale? Hay un montón de variedades De salmón, de pavo, de cordero Un montón Los metéis en la página www.piensoosloboazul.com Y le echáis un vistacito Y cuando hagáis el pedido Que os lo llevan a casa Ponéis el código BORJA10 Y un 10% de descuento Y si queréis participar en el sorteo De cuatro masterclass por videollamada de una hora Y una aquí en la academia ¿Vale? Un fin de semana O sábado o domingo De 11 hasta las 2 Tenéis que ponerme Tenéis que hacerme una historia En el Instagram Es BORJA GAPONI ACADEMY Una historia de 13-14 segundos Que se vea vuestro perro comiendo el pienso Lobo Azul Y diciendo o poniendo Mi perro come lobo azul Mi perro come pienso Lobo Azul Hazte con el descuento del BORJA GAPONI Poniendo BORJA10 Y tendrás el mejor pienso para tu perro Le ponéis musiquita, lo que queráis Y vais a participar en el sorteo De las cinco masterclass Acordaros Cuatro por videollamada Y una aquí en situ en la academia Con toda la manada Y sin más dilación Vamos que la batalla contra el abandono Está ahí que arde Que no podemos No podemos dejar que nuestros amigos los perros Estén por las perreras y las protectoras llenas Porque primero es mi hijo Y después se convierte en un cacho de carne con ojos Y esto no puede ser Así que mi vida son los perros Vivo para ellos Y os voy a contar las tres causales de por qué Hay más Sin embargo Las tres más importantes Que llevo tantos años Experimentando mis propias carnes Cuando me llaman por teléfono Y parecen absurdas Sin embargo No lo son Venga Empezamos Y bueno amigos Las tres causales ¿Cuántas veces hemos querido Tener el perrito de nuestra vida? La raza que nos gusta O salvar un perro de la protectora Normalmente suele pasar con los perros de raza Ya os digo que más de la mitad de los perros que son abandonados Son de raza De verdad os lo digo Es una auténtica barbaridad La primera El capricho El capricho de Querer tener un perrito Comprado Muchas ocasiones El perro de nuestra vida Sin entender el dichoso genotipo del carácter del individuo Pensando que una raza es así en particular Y hay algo Algo de verdad en ello Un pequeño porcentaje del carácter O de un poquito de la funcionalidad del animal ¿Verdad? Pero aún así puede haber un pastor belga malinoa Que es muy sumiso de nacimiento En una camada En diferentes tipos de genotipos Porque hay diferentes escalas sociales Sea la raza que sea Porque al final no dejan No dejan de ser cálidos Que nunca se nos olviden ¿Vale? Puede haber un pastor belga malinoa Que todo el mundo dice Ah, el malinoa sirve para todo Para saltar Para ataque Para defensa Pues a lo mejor hay un individuo de esa camada Que no tiene esa determinación Esa dominancia Y sale un omega Que es la manada natural Si ese perro viviese en el campo Si fuesen cánidos salvajes Y viviese toda la familia junto Pues siempre hay uno Que es el menos determinante En todas las razas En todos los perros En todos los cánidos Y ese pues seguramente No tendrá el ímpetu Y a lo mejor las ganas De otro hermano suyo Que seguramente Pues podría ser mucho más dominante Mucho más nervioso Y para a la hora de entrenarlo Pues es mucho más activo Y pues entra más al trapo Y coge las órdenes funcionales mejor O sea que Pero también Un dálmata Cualquier otro perro puede hacerlo Hay algunas variedades Como los perros Spitz Los, por ejemplo Los Chow Chow Los Akita Los japoneses y tal Pero tampoco Que podrían ser como más sedentario Pero tampoco Porque tú puedes coger un Chow Chow Y sí, vale Puede tener a lo mejor Un estado de ánimo más tranquilo Pero en una camada A lo mejor hay un Chow Chow Que es mucho más activo Y ese a lo mejor no hace un ataque y defensa Evidentemente Pero sí también podría Ser un perro más nervioso Y se le podría distrar En un Agility O en algo que parezca más hiperactivo Y lo que quiero decir con esto es Que hay perros más evolucionados A la hora de la funcionalidad Y hay perros más primitivos Como insisto Las razas de perros Spitz Pero es que El Spitz alemán O el Spitz japonés Por ejemplo Que yo he tenido uno Yaki Pues vale muy bien para Todo el mundo le conoce a Yaki Que salió en la tele A mi Yaki A mi Yaki Que murió hace poquito Vivió muchos años a mi lado Me lo dio una señora Que al final no lo podía tener Y me enseñó muchísimo Pues Yaki Podría haber hecho Agility Podría haber hecho Búsqueda Un montón de cosas Porque era muy Era bastante nerviosete Entonces si lo amplificas Y lo adiestras Desarrolla la funcionalidad A tope Pues el perro Pues lo puedes emplear Para esas cosas A lo mejor No puede hacer ataque y defensa Con una manga gigante Pero si lo puede hacer A lo mejor Con una correita Con un trapito Si podría coger Esta telita O sea que al final Agarrar Lo hacen Todos los perros Porque es un instinto De presa Del depredador Está claro que hay perros Más activos Y menos activos Pero vuelvo a decir Que la clave Es el genotipo del carácter Porque hay perros Que pueden servir Para trabajo Y que luego Pues son mucho más sedentarios Que no No tienen esa actividad Que puede tener Un hermano suyo O sea que la clave Es el genotipo del carácter Porque no todos los perros De esa misma camada Da igual la raza que sea Son iguales Y dejando esto a un lado Centrándonos en las tres causales El capricho Es lo que hace Que nos obsesionemos En nuestra mente Con tener esa raza determinada Y lo que primero Era nuestro capricho Nuestro amor Nuestras ganas De tener estéticamente Este animal Porque se convirtió En un artículo de moda Y a lo mejor Llevas años pensando Que querías este perro Cuando no se aprende La mente del perro Nada más Entra en casa Es cuando empiezan Los mal llamados Problemas de conducta Seguimos con el tema El capricho Ya tenemos el perro en casa Estamos obsesionados Lo empezamos a hacer mal Nada más Entra en casa Porque no nos hemos informado Que es lo que la gente suele hacer Tiene el perro a lo loco Sin informarse Este perro Este perro Este perro Los primeros cinco o seis días Estamos flipando Pero hay un momento Que ya nos cansamos Empieza el perro A hacerse pisi y caca Todo el rato Empieza el perro A ponernos nerviosos Empieza el perro A ladrar por las noches Agitarse demasiado No lo sabemos controlar Caemos en el antropomorfismo Desde ahí empiezan ya Los primeros mal llamados Problemas de conducta El capricho Después Intentamos hacerlo Nosotros mismos Intentamos leer cosas Intentamos mirar En los facebook En los foros Aprender por nuestra cuenta Nos cuesta Nos cuesta Dejar Que nos enseñen Hasta que no tengamos Problemas reales No vamos A aprender de verdad Yo lo intento Porque tener un perro Será muy fácil Ya que todo el mundo Tiene uno Ese es el primer problema Amigos ¿Cuál? Para pensar que es muy fácil No entendemos el genotipo Si de repente Tenemos un perro sumiso Ah, es muy fácil Ya sé muchísimo de perros No amigos Tuviste suerte Jugaste a la ruleta De la fortuna Y en ese momento Tuviste suerte Ya piensas Que sabes de perros Empiezas a crear Anclaje de ojos Os dejo para aquí El vídeo del anclaje de ojos Y el perro ya empieza A depredar Empieza a utilizar la vista Como su primer sentido Y ahí viene Todos los problemas Si el perro está inseguro Cuando salga a la calle Va a ver Tiranosaurio Rex Como dice mi amigo José José Un beso muy grande Y el perro Pues empieza a estar asustado Empieza a ver bultos Por todos los lados Porque utiliza la vista Abre la púpila Ya que está inseguro Entonces empieza a estar inseguro Empieza a estar temeroso De todo amenazas Tú te pones súper nervioso Y amplificas Por 20.000 Esa inseguridad Empiezas a llevar más la correa Y haz el caos Los 3, 4, 5, 6 primeros meses Es un desastre Y de repente Vas a 1, 2, 3 o 4 adiestradores Te empiezas a gastar el dinero Ectólogos Por todos los sitios Eruditos Que parece que saben mucho Llenos de marketing Y te gastas la pasta Y empiezas a decir Dios mío Y ahora que hago Lo que era mi capricho Mis ganas Mi sueño Se está convirtiendo En un gravísimo problema En un conflicto Que me saca de mis casillas Y se me está pasando por la cabeza ¿Para qué carajo cogí un perro? Por eso critico lo del programa Que salgo yo De hace tanto tiempo Ya sabéis a qué me refiero Porque ahí El programa Se veía Ya el conflicto encima Era muy raro Solamente creo que un caso Con un braco de Weimar Que empezamos a hacer La Aprendizaje humano Y del cachorro En el programa Que se ve Que el conflicto Ya está encima Y ese es el error Hay que aprender de perros Nada más Entra en casa Y si puede ser Conmigo aquí En Borja Caponi Te dejo la web Academy Ah por cierto Llámame Sin compromiso No te cortes Y si me dejas un email Te contestaré Que me tienes que llamar ¿Por qué? Por teléfonos Cuando podemos Concretar las cosas correctamente No esperar Que voy a contestar Con un email La frase mágica No Y por cierto Soy de carne y hueso No os cortéis Que no muerdo Soy de verdad Que mucha gente Piensa que Uy este no me va a coger El teléfono Yo vivo de las clases Así que bueno Pues por ahora Esperemos hacer conferencias Pronto por toda España Lo que tenemos que hacer Para mandar este mensaje A todo el mundo Así que si alguien Que me está viendo Que hace conferencias Ya me está llamando Y concretamos La gira 5, 6, 7 adiestradores Dinero gastado Y decís Vamos a llamar Al de la tele A ver que pasa La última oportunidad ¿Cuántos mensajes Me he encontrado En el Facebook En el Instagram Y tal En la web Ah tú eres la última oportunidad Porque tendría que ser La primera Y cuando les digo Que en uno o dos días O cuatro días O un par de horas O por videollamada Por supuesto Que la gente no se lo cree Por videollamada también Porque hay gente Que no puede venir Que aparte de la videollamada Me mandas vídeos Yo te mando audios Cuando les digo Que en una hora En un día Podemos crear esa simbiosis Corregir al perro Y aprender Como tenemos que Meternos en su mundo Y poder vivir Fantásticamente con él Es cuando llega La incertidumbre Y eres escéptico O sea que la incertidumbre Te hace ser escéptico Dices Si he ido a 20.000 personas Si he ido a uno Si he ido a otro Si me han dicho Que no se puede Enseolíticos Me han vuelto La cabeza loca Y viene este de la tele Y me dice Que en un día Puedo cambiar Todo este conflicto No me lo creo La incertidumbre ¿Cuántos clientes Me he encontrado Que me dicen Pero me están diciendo En serio No me lo creo Amigo mío Te estoy dando La oportunidad De tu capricho Del perro Que tanto querías Poder revertir La situación En un día No quieres Los perros Pagaron el precio De nuestro capricho De nuestra ignorancia Y de nuestra soberbia Tercer Causal Primero el capricho Segundo la incertidumbre No me lo creo Y tercero Va unido La soberbia La soberbia Que mala consejera Infantil Inseguridad Nadie me va a enseñar Nada Lo he intentado todo Como un perro Va a poder conmigo Esa soberbia absurda Que no nos deja pensar Y decimos Como este tío Me va a enseñar En un rato Si yo llevo un año Y no lo he conseguido Amigos míos Es que llevo Un estudio de campo Empírico De muchos años O sea que Realmente Sé de perros Como si fueran Mis hermanos Sé de perros Muchísimo Entiendo como sienten Entiendo como piensan Entiendo como Escuchan Como ven Como huelen Todo el amplio espectro De la cabeza Que te dicen Un montón de cosas No solo Lo del bostezo Que realmente No es lo que Por ahí Suelen decir Que si las señales De calma Hay muchas variantes Que te tengo que enseñar Aquí Con mi manada Cuando venís Y veis a todos mis perros Como actúan conmigo Como no tienen Esa ansiedad Ese anclaje de ojos Ese recondicionamiento Entendéis Lo bonito que es Meterse en la mente Del perro Para crear esas simbiosis Y entonces Es cuando Ves al perro De verdad Las personas Que primero Se encaprichan Con el perro Y no quieren aprender Y les da mucha rabia Que les diga Lo que tienen que hacer Y encima Estos etólogos Y muchos adiestradores Que llevan cuatro días Y ya se ponen a dar clase Y a ganar dinero con ello Y no consiguen nada Porque el adiestramiento convencional Es desarrollar Es esa inteligencia funcional A tope Para intentar suprimir La inteligencia instintiva Y como digo tantas veces La inteligencia instintiva No se puede quitar Punto Yo trabajo Bajo la instintiva Entenderla bien Junto con la adaptativa Y un puntito De funcionalidad O sea que Las tres causales Del puñitero abandono Esa soberbia absurda Ese capricho Sin sentido Y esa incertidumbre Ese escéptico Que no me lo creo ¿Dónde acaba el perro? En la perrera O en la protectora Normalmente En sacrificado o muerto O años y años En una jaula Dando vueltas Como un loco Primero fue mi hijo Y al final se convierte En un cacho De carne con ojos La batalla Contra el abandono Las tres causales Que llevo escuchando Toda, toda, toda Mi vida Y si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa Únete a la batalla Contra el abandono Déjame tu comentario Los perros pagaron El precio De nuestra ignorancia No te vayas todavía Te dejo con un epílogo Hasta luego Chao Y los problemas de conducta Son una falacia monumental Del marketing Del adiestramiento Y el no entender A los perros Y compararlo Con seres humanos Semiadultos Conscientes De sus actos Nos hace pensar Que se porta mal Y esto es una absurdez Increíble Que repercute En el estrés humano Y por lo tanto En el perro Sin embargo Cuando ya estamos cansados Del perro Le vemos perro Y lo que fue Una ilusión Se convierte En un trozo De carne con ojos Abandono masivo A la muestra está Por eso digo siempre Que si quieres a tu perro Aprendes lo que piensa Las tres causales Son El capricho La incertidumbre Y la soberbia Los perros Pagaron el precio De nuestra ignorancia Y se convirtió En artículo de moda Las protectoras Llenas Y las perreras También Y ha da igual Si es comprado O no Si no estás Capacitado mentalmente Para darte cuenta Que es un perro Y debes aprender Como piensa Mejor olvídate De tener uno Así de fácil Y ya está